Muy contento, muy contento, siempre se puede hacer mejor, esa es mi mentalidad, pero muy contento, victoria del equipo, un partido muy trabajado, sabemos que el Atlético de Madrid siempre es un equipo difícil, pero bueno, después de los tres puntos, muy contento y bueno, pensando ya en eso. Pienso que lo bueno que hemos ganado, la afición ha disfrutado y pienso que eso es lo importante, traer ilusión, que sepan que pelearemos cada partido hasta el final, independientemente de qué equipo está enfrente nuestro, saldremos a ganar y eso es lo que hemos demostrado hoy. Gracias por ver el video.